¿Estás harto de perder monedas? ¿No te gusta tradear y quieres tener un equipazo como este? ¿Necesitas vender tus monedas de FIFA 23? ¡Ya lo sé! Pues, prepárate la p*** que te repario, porque... Un7buy llegó a todo ojete, todo ojete, todo ojete, todo ojete, para vivir una noche con las mejores monedas de la zona. No te la puedes perder, hijo de ramil. Compra tus monedas en un 7buy. Utiliza el código FRA para conseguir un 6% de descuento y llénate de espaldarazos financieros para conseguir el equipo de tus sueños. Link en la descripción. Muy buenos amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de FRAfilter. En este video veremos la review de Turam de 87 Future Star en FIFA 23 Ultimate Team. El día de hoy tenemos la review de este Kebren Turam Carta 87 SBC Future Star. Ya lo probé durante 5 partidos, hizo 3 goles y 6 asistencias. Y bueno, vamos a hablar de su rendimiento, porque mucha gente tiene la duda de si hay que cambiarlo por Gofana, por Gendouzi, por cualquier mediocampista que tengan. Entonces, vamos a hacer esas comparaciones. La verdad, en los partidos donde lo utilicé, me encantó. O sea, les digo de una vez, independientemente que sea bueno o malo para ustedes, a mí, a mí, mi opinión, más allá de que si yo puedo decir que es buena o no la carta, me gustó mucho. O sea, me gustó mucho. Derecho, y en esos 5 partidos hizo 9 contribuciones, mide 1.92, pesa 81 kilos y tiene elevado o elevado en índices de trabajo. Derecho, 3 y 3, que si lo hubieran puesto hermanos 4 y 4, de una vez decía, esta carta era obligatoria. Y hubiera sido una locura. No la veo así, no creo que llegue a ese nivel, pero estuvo cerca. Yo creo que ahí si lo hubiera puesto 4-4, hubiera sido un tipo Curtis Jones de FIFA 21. Bueno, posiciones MC-MSD, rasgos tiene solidez solamente, y vamos a ver si vale o no vale la pena en FIFA 23 Ultimate Meeting. La verdad, este Turam de 87, cuando se filtró, a mí, me generaba bastante expectativa. Porque si tomamos en cuenta la carta IF, pues tenía un buen rango de mejora. O sea, había posibilidades de que este Turam estuviera chetado, y lo está. La verdad es que este Turam en la cancha es bastante bueno. Empezando con su ritmo, 84, aceleración, 85 de sprint. Creo que aún así necesita ese estilo de química de sombra. Yo no lo usé con Lengty. Para tener Lengty necesitas Ancla, Arquitecto o Marksman, que es tirador. Lo pueden usar con Ancla. No sé si por ahí Roxa lo probó con Ancla, que Roxa jugaba más en Next Gen. Pero yo, en All Gen y en Next Gen, con sombra, me pareció una locura. El ritmo, de por sí, en base ya es 85, que es un montón. Y aparte, el jugador tiene una zancada muy buena en la cancha, más esa mejora de sombra. Creo que está bastante bien. Y pues es un jugador que, la verdad, destaca mucho en el tema de ritmo. Hablando del tiro, me gustó en todo. O sea, la definición es muy buena. Yo pensé que había tenido suerte en la definición, pero no. Tiene muy buenos números, 83 de definición, 82 de fuerza de tiro y 87 de compostura. Yo los considero buenos números por un mediocampista. Y luego el posicionamiento de ataque de 88 también es bueno. Aunque, en mi experiencia y en los partidos donde yo lo utilicé, siento que es un jugador que se puede usar como box to box sin ningún tipo de problema. Pero, no sé, ¿cómo decirles? No se mete tanto a las jugadas en el ataque, a no ser que uno lo suba, por lo menos. A mí me pasó eso. Yo lo usé con instrucciones ofensivas. No le puse adelantarse, porque si le pones adelantarse, aunque tenga bajo en ataque, pues sí, va a subir. Pero, yo les dejo ataque equilibrado, que es lo que vendría por defecto. Y a que ellos suban cuando se deba. Y a este jugador yo sentí que no subía mucho. O sea, sirve más en la defensa que en el ataque. Pero aún así, el tiro que tiene dentro y fuera del área me parece bastante bueno. ¿Pudo haber sido mejor el tiro lejano? Sí. Pero aún así, creo que es un tiro lejano interesante. Que la cancha lo hace bien. Y luego, el pase, hermanos. Una locura. A mí me gustó mucho el pase de este jugador. Yo sé que tiene 3 de pierna mala y sí le va a pegar en el tiro. Si le pega con la zurda, pues obviamente le va a afectar. Igualmente en el pase, si pasas con la izquierda, pues se va a sentir peor. Pero sí hice ciertos pases. Mira, justo ese. Pero bueno, ese no era tan complicado. Hice varios pases con la izquierda. Y la verdad es que no lo noté mal, mal. Aparte, les quería decir que el pase con la derecha es una brutalidad. Es demasiado bueno. Muy preciso en pases por arriba, pases por abajo, rasos, filtrados. La verdad, este jugador me dio muy buenas sensaciones en el pase. Y creo que está al nivel de Fofana. Si tuviera las 4 de pierna mala, sería mejor que Fofana en el pase, creo yo. El pase corto de 91 es una locura. El pase largo de 86 es muy bueno. O el efecto de 83 también me parece bastante bueno en la cancha. Hablando de lo defensivo, el tema de la defensa con este jugador. Tiene centradas de 87 intercepciones y percepción defensiva de 85. Yo personalmente en la cancha lo siento todavía más de demás estadísticas. Se puede usar como un MCD. O sea, como defensivo puro. Sí, pero yo lo recomiendo más como box to box. Ya que sí aporta bastante en el ataque. Pero aporta todavía más en la defensa. Es un jugador bastante molesto de enfrentar. Porque tiene muy buenas animaciones defensivas. El autoblock como tal por la altura está bastante bien. Además que el físico es muy bueno. No tan top como Fofana. Fofana a mí desde la carta Ifen parecía una locura al inicio del juego. Y creo que por el tipo de cuerpo. Sí, este jugador, este Durama es más alto. Pero Fofana en la cancha se ve un poco más ancho. Y eso hace que el jugador gane muchos duelos físicos. Por lo mismo, yo les diría que a mi parecer. Fofana es un poco más fuerte en la cancha. Pero defensivamente, Turam es mejor. Regate. Sí, quita las skills. O sea, yo sé que Fofana tiene 4 skills. Es importante al final de cuentas. Pero si olvidamos eso. Turam tiene mejor movilidad. Siendo más alto. Lo cual es de bastante mérito. 83 de agilidad. 80 de balance. No necesita motor. No creo que lo ocupe. Además que las reacciones y la compostura son muy buenas. 88 y 87. En ambas estadísticas. Básicamente, creo que en la mayoría de cosas. O sea, ritmo. Tiro. Pases quitando la pierna mala. Regate quitando las skills. Y defensa para mí es mejor que Fofana. Donde claramente es mejor Fofana contra este Turam. Tal vez en el físico. Pero fuera de ahí. Pues este jugador me parece. Me parece que está por encima. Básicamente. Y además de eso. Creo que le gana ciertos mediocampistas de la Liga. Como Berratti. A mí Berratti no me gustó. La verdad. Me parece muy caro. Para lo que rinde. Y contra Gendouzi también me parece superior. No creo que sea mejor que un Renato Sánchez One to Watch. O que un Vitinha Future Star. Sin haberlo probado. A lo que yo he visto. Que dicen. Depende también qué mediocampista busques. Pero si buscas un mediocampista con el perfil de Vitinha ofensivo. Si lo quieres comparar con Turam. No. Turam se va a quedar corto. Creo yo. Pero si buscas un jugador más defensivo y físico. No. Turam es una locura. Es un muy buen mediocampista. Y a ver. Yo lo cambiaría por Fofana. Si tú necesitas los links franceses de la Liga en tu equipo. Cámbialo por Fofana. Yo creo que sí. Es un jugador que rinde bastante bien en todas las facetas. Ya sea. Ritmo. Tiro. Pase. Regate. De defensa físico. La única contra real que le podría poner. Es que no tiene cuatro skills o cuatro piernas malas. Pero jugar en todo aporta bastante bien. Se nota bastante en la cancha. Principalmente. En el centro del campo. Pero me refiero a. Estando en ese punto medio de. Cuando defiendes. No va a ser el jugador que más esté atrás. No. Por ejemplo. Van a haber jugadas donde Vieira. Pues a lo mejor se ofrece más. Hacer un autoblock. Una intercepción o lo que sea. Pero. De la nada. El jugador se puede ayudar en este tipo de jugadas. Con pura velocidad. Ganó el balón. Y al mismo tiempo en el ataque. No tiene que estar tirando. Tira bien. Y puedes meter goles. Definiendo con él. O desde fuera del área. Pero. Él puede estar haciendo ese último pase. O ese pase filtrado. Para que tu delantero termine metiendo gol. Y es lo que me gusta mucho de este jugador. Que. Que es muy completo. Y aparte me gusta. Es. A lo mejor se les hace una tontería. Según yo no tiene la cara hecha. Capaz y sí. Y me estoy equivocando. Según. Pero según yo no. Pero las rastas hermanos. El pelo en la cancha. También le agrega un extra. Ese tipo Renato Sánchez. Con el pelo. Con el pelo de depredador. La verdad es que. A mí me parece una locura. Y me parece un SBC. Que es bastante recomendable. En FIFA 23. Ahora. Para mí vale la pena. Sí. Muy recomendable. Pero vale la pena. Yo creo que sí. Yo creo que sí vale la pena. Como les digo. Necesitas cambiar a Fofana. Por los links. Cámbialo. Sí. Yo cambiaría a este Turán por Fofana. En el caso que tú tengas. Un híbrido bien montado. Y Fofana. Y no sé. Lo usas con dos rombos. Con dos o tres. Y no te genera problemas. Pues yo no vería por qué cambiarlo. Porque como les comento. No me parece que sea un jugador. Que primero que nada. Sí. Me parece mejor que Fofana. Pero no por mucho. O sea. No va a ser un cambio. Que digas. No mames. Se revolucionó el equipo. Tampoco. Porque Fofana sigue siendo una locura. Pero es principalmente por los links. Ahora. No tienes a Fofana. Y me dices. ¿Turán o Fofana? No. Claramente Turán. Y ya. Contra Gendouzi. Contra ese mediocampista. Por ejemplo. Me gusta más este Turán. Contra Belegar. De Winter Wildcans. Me gusta más Turán. Contra SISO. Corro. Rule Breaker. Por si alguien lo utiliza. Me gusta más Turán. Contra Toliso. One2Watch. Si es que alguien lo utiliza. O Traore. Hamar. Y Traore. De 86 MSD. O Fofana. Showdown. Del Mundial. Me parece mejor este Turán. No es el mejor mediocampista del juego. No creo que sea un jugador. Que vaya a revolucionar tantos equipos. Porque es muy bueno. Sí. Pero capaz. Si tú ya tienes un mediocampo. Un mediocampo completo. En otra liga. Yo siento que este jugador. Entra más que nada. Para la gente que tenga links de la Liga A. Ni demás. Pero cambiar tu equipo. Y cambiar tres piezas. Solamente por meter a Turán. Y cambiar. No sé. Imaginemos. Ahorita estoy buscando algún mediocampista. Que pudiera decir. Para comparar con este Turán. De que. Quieres cambiar a Pogba Flashback. Tú tienes un híbrido de. Serie A. Y jugadores de. No sé. La Juve. Y luego ya combinaste con no sé dónde. Cambiar a Pogba por Turán. Porque Turán me gusta más que Pogba. O me gusta más. Un poquito más. Creo yo. Que Camavinga. Que Camavinga del Mundial. El de. Pues ahí. El de 87. Pero llegar a un nivel. De cambiar a por ejemplo. A Pogba o Camavinga. Y tener que cambiar además. Otras partes de tu equipo. Yo creo que tampoco vale ahí la pena. Porque no es un salto de calidad. Extremadamente grande. Si tú puedes meterlo. Sin forzar tanto tu equipo. Si te lo recomiendo. La verdad. Es una buena carta. Les digo. Me gusta más que un Pogba Flashback. Me gusta más que un Camavinga. Del Mundial. No me gusta más que un De Jong de 90. Por ejemplo. No me gusta más que un Kuit. Aunque Kuit es una carta muy diferente. Kuit. Es un jugador que rinde más en el ofensivo. Básicamente. Como un MC ofensivo. No tanto como un Box to Box. Que puede serlo. Pero como les digo. Son perfiles diferentes. Y si me preguntan a mí como quiera. Responde esa pregunta. Es mejor. O para ti es mejor que Turán que este Kuit. Pues yo creo que es mejor Kuit. Y ya. Creo que es todo. Se me ocurren esas comparaciones. Creo que son la mayoría de las dudas que tiene la gente con este Turán. Por ahí veo que preguntan también si es mejor o no que Xavi Alonso. A ver. Déjenme pensarlo. Quiero ver también la carta un poco de Xavi Alonso. Para comparar y llegar a una conclusión con eso. Yo creo que como jugador defensivo. No. En general me parece mejor Xavi Alonso. Si no te has hecho a Xavi Alonso. Diría que te hagas a Turán. Porque cuesta 300 K menos. Y es un jugador más estilo FIFA. Todo terreno. Alto. Físico. Xavi Alonso es un poquito más técnico. Y tiene el 4 y 4. A mí. Creo que sí me parece un poco mejor Xavi Alonso. Pero. 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 Aunque me parezca un poco mejor. No creo que hayan 300 K de diferencia. Si no tienes en ninguno. María Turán. Si no te urgen las monedas. O si no. No te importa gastar. Da igual. Me iría más por Xavi Alonso. Contra Turán. Pero bueno. Si les ha gustado el video. Denle like. Suscríbanse. Compártanlo con sus amigos. Ya saben. Me pueden decir abajo en los comentarios. Que video en específico. Que review, análisis o lo que sea. Y nada más. Los quiero mucho. Esto ha sido todo. Soy InfraFilter. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.